Por lo general, la carrera de los futbolistas está llena de alegrías, y aunque no logren ganar un solo título, el simple hecho de cumplir su sueño de ser futbolistas es la recompensa. Muchos quieren ganar una Copa Mundial, la Champions, la Copa Libertadores o la Liga donde estén, pero otros simplemente quieren cumplir el sueño de jugar en su equipo favorito. Es que no hay nada más bello que defender la camiseta del equipo que amaste desde niño. Para otros es más difícil, hasta imposible, se tienen que marchar del fútbol con un sin sabor, con frustraciones, y no precisamente por los títulos. Ese es el caso de Andrei Arshavin, jugador que enamoró a todos con su talento en la Eurocopa 2008. Se le llegó a catalogar como el Messi ruso por su estatura, por su cercano parentesco físico, bueno, no tanto, y por sus movimientos. En ese momento Arshavin venía de ganar la Liga con el Zenit en 2007, y tras haber llegado hasta la semifinal de la Eurocopa, muchos clubes se fijaron en él, pero el que tuvo la chance de llevárselo fue el Arsenal de Inglaterra, con el cual jugó 105 partidos y anotó 23 goles. Lo que para muchos habría sido un sueño, para Arshavin fue una derrota. El mismo jugador manifestó que no pudo cumplir su sueño de jugar en el Barcelona, porque el Zenit no aceptó la oferta del club catalán. Barcelona ofreció 15 millones al Zenit, pero el club rechazó la oferta. Sinceramente, no me quiso vender, confesó el jugador. Para colmo de males, en una oportunidad tuvo que enfrentar al Barcelona en cuartos de final de la Champions con el Arsenal, y allí sufrió una fuerte lesión en la pantorrilla que lo dejó fuera de las canchas durante unas semanas. Su carrera no brilló tanto como se esperaba. Quizás la misma frustración lo llevó a no sentir la camiseta de los clubes donde estuvo, o a lo mejor no era tan bueno como creíamos. Después de varias temporadas en el Arsenal, fue prestado al Zenit, luego regresó al Arsenal, luego al Kuban Krasnodar, y finalmente se retiró en el Kairat Almaty de la Liga de Kazajistán. Pero esa historia tiene un final feliz. Arseniy Alshavin, hijo de Andrei, tiene la posibilidad de cumplir el sueño que su padre no pudo hacer realidad. Es jugador de la Academia del Barça de Moscú, encuadrado en la Liga de la Macía con el Team Messi. Arseniy ya ha sido elegido como el jugador de la semana. Ojalá que el pequeñín pueda lograrlo y borrar un poco el sinsabor de su papá. ¡Suscríbete al canal!